Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Se me está ocurriendo un tumbao Sabroso y bien apretao De esos que le gusta el fuego, óyelo bien Con un picante asomao Que le da gusto y melao Y muchos lo están sintiendo Oye, se me está ocurriendo un tumbao Sabroso y bien apretao De esos que le gusta el pueblo Te lo digo yo Con un picante asomao Que le da gusto y melao Y a muchos ya le están ardiendo, mamá Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjamela que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Sí, déjamela que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo Ajá, rey Y pa' las mujeres de la casa que hay Poncho, lo que ellas pidan Vamos, mujeres Rey, vos si soy enamorado Mujeriego y mal portao Eso es lo que andan diciendo Ah, vos sabéis Hay sabroso donde hay parrandao Con una mujer al lado Cantando gaita y bebiendo Concho, vos si sois enamorado Mujeriego y mal portao Es lo que andan diciendo Chavocho anda emparrandao Con una trigueña al lado Cantando gaita y bebiendo Que sueño si no me aburro Con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjamela que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo Que sueño si no me aburro Música de mi tierra Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjamela que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo ¡Ay, la Venezuela! Que en mi gaita puede estar L.A.G.